Bienvenidos al podcast Voz y Poder. Soy Lluvia Madrigal. Sígueme para escuchar conversaciones con mujeres extraordinarias que han decidido emprender proyectos, ocupar posiciones de liderazgo o les ha tocado vivir situaciones de resiliencia. Todo esto en el podcast Voz y Poder. Lisa Morales es abogada de profesión, ex reina de belleza, catedrática, tallerista, locutora, conductora y productora independiente. Te invito a escuchar cómo en la búsqueda de vencer sus propios conflictos internos, desarrolló su proyecto El Reto. Oye, entonces te vas a Guanajuato, regresas. Regreso un año, sí, yo dije mi matrimonio fast track como las Kardashian. Muy raro, muy confundida de lo que había sucedido. Pero bueno, mira, es que nada está escrito. ¿Cómo fue tu proceso? Porque uno cuando se casa, pues está toda la vida, pero pues nada es garantía. O sea, nada es garantía en la vida, ¿no? Más que la muerte. Así es. Pues yo lo cuento siempre así, fue un proceso muy raro. Y de hecho, como que en cierto punto siento que mi cerebro ha bloqueado parte de la historia. Muy raro, porque no, o sea, ahorita no identifico por qué llega el punto de casarme, puesto que creo en ello, sigo creyendo y creo en el amor y creo en todo, pero el día que yo puse un pie en león después de luna de miel y de una boda pastuosa y todo, como que empecé a preguntarme qué hago aquí. No llegué a conocer realmente a esta persona y empecé como digo en un proceso muy, muy raro. Tú me platicabas ahorita esta parte de asimilar, ¿no? Dejar casa, dejar tu vida, tus amigos y luego casada. O sea, ser esposa no tiene sus retos, no es nada más la parte melosa que vemos en Facebook, o que creemos, ¿no? Después de una boda. Y fue la primera vez que me confronté con lo que fue una depresión en mi vida y que yo no me alcanzaba a comprender. Yo estaba triste, yo estaba deprimida, yo estaba... Pero llegué a un punto bien cañón, o sea, más allá de que, bueno, anda melancólica, bueno, estoy, bueno, me voy a bajar, o sea, algo, ¿no? Ya era un punto que ya ni siquiera me quería levantar de la cama, ya no le tomaba sentido bañarme y vierlo. O sea, veo ahorita muchas publicaciones en Facebook que tienen tanta razón que dicen, o sea, levantarte de tu cama y salir, bañarte, o sea, algo, es un logro grandísimo cuando estás a esos niveles. Entonces, ya cuando me empezamos a tratar y demás, yo, o sea, deprimida como por qué, y más cuando la gente te dice que tienes todo, ¿no? Y sí, pues, o sea, tenía una casa, un marido, a lo que se supone que tú te vas encaminando, o sea, como que ya lo logré, entonces, ¿ahora qué falta? Es una ciudad muy bonita, bueno, en fin, y yo ahí cuestionándome qué tenía, y en cierto punto entiendo que los dos nos apresuramos mucho a tomar esta decisión, obviamente no culpo, lo peor que puedo hacer más después de un truene es decir, el otro me llevo a eso. La verdad es que nunca habrá culpables ni inocentes en un truene de una relación, y pues no, darte cuenta de eso, que no nos conocíamos, que no, que fue como una decisión pensada más allá de sentir por completo y de dar cuenta de la importancia de un matrimonio. Entonces, pues, tronamos, o sea, llegó un punto en el que las broncas y la situación, y yo dije, me toqué a mi rancho a ver qué hago, y luego él se vino a seguirme, y fue un relajo emocional y de familia y demás, y pues entendimos que pues era lo mejor, simplemente ponerle fin a la relación, y aquí estaba yo de regreso. Y yo creo que tengas mucho el peso de los estándares que tu familia o que la sociedad te pone y aceptas. Yo siento que mucho fue por eso, como que ya, ¿qué hago? Pues ya, es tiempo de casarme, ya tenía la edad, y no estoy segura de realmente como te digo, querer en ese tiempo, y no tenía claro eso, el concepto de familia, si te vas más allá, yo no había pensado si quería tener hijos, o sea, muchas situaciones que tendría que haber tenido al menos visualizadas, no resueltas, pero sí visualizadas para dar un paso a casarme, y creo que fue mucho eso, ¿no? O sea, como que de lo que las familias y la sociedad te va diciendo que sigue, y porque mejor no primero te preguntas qué quieres o qué anhelas, y pues obviamente, según te encuentras a alguien, esta persona es realmente, tiene un proyecto de vida en común, muchas otras cuestiones que van a ser el romanticismo de, sí, nos casamos, y el anillo, y qué lindo, o sea, es maravilloso vivirlo, pero después de muchos procesos de análisis, creo. Sí, pero pues, finalmente de todo, aprende uno, ¿no? Creo que es de las pocas cosas que me quedó, ¿no? De decir, bueno, o sea, las cosas no son lineales, y en mi vida tampoco, y pues, de cada experiencia hay que aprender, ¿no? A ver con qué te quedas, ¿no? Sí, 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 finalmente creo que para eso suceden las cosas, a veces tenemos que aprender ciertas cosas que, si te lo explican, o si lo lees, o si X, no va a suceder hasta que no lo vivas, entonces sí, son experiencias, es crecimiento, claro. Sí, y luego, ¿qué pasa después de que Elisa Morales llega a Chihuahua? Pues regreso, tuve mucha suerte, me pusieron un proyecto muy padrísimo en televisión, o sea, fue como rescatarme de ese mundo de cosas que traía a la cabeza, pero yo seguía cargando esta parte de la depresión, no era ni el matrimonio, no era mi pareja, era yo, y no lo había terminado de resolver, entonces estaba en un proyecto bien padre, salimos, viajamos mucho aquí en el estado, el propósito del programa era eso, era mostrar las cosas buenas que se hacen en Chihuahua, el nombre es Pa' Gente Buena Chihuahua, y era reflejar eso, padrísimo, un equipo sensacional, y yo con traumas, y yo con cosas, y yo me enojaba, y hacía, ahorita que lo veo digo, guau, qué difícil vivir conmigo en esa época, que soy más buena onda que eso, sí, me enojaba por todo, y hacía drama, así me quería ir del proyecto, bueno, en relajo, y eso, confrontarte contigo, fíjate, tuve un director muy padre, en vez de regañarme de lo que estábamos haciendo técnicamente, me decía, a ver, voy a hablar por ti, o sea, andas muy mal, y me ayudó mucho, pues las pláticas que él me, 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 me terapiaba y demás, y en ese lapso, conocí al papá de mi hijo, entonces con toda esta mezcla de emociones que te digo, me fui a meter a otra relación, y eso sí creo que no debemos hacer, debemos aprender, pues sana, vive, encuéntrate, este, sea una mujer completa, antes de, de buscar esa otra parte, y este, y me metí en una relación muy intensa, lo, lo, lo conocí en uno de los proyectos que, en que estábamos grabando, en, en donde él trabajaba, y este, y a las otras nos estábamos viendo juntos, y el año estaba embarazada, entonces, muchas cosas en ese tiempo ocurrieron, así como un torbellino de, de situaciones, fue una relación muy bonita, pero, terminó como terminó, creo yo, porque desde el comienzo no estuvo nunca enfocada en algo positivo, hasta enfocada en broncas, en buscar soluciones, en, en venir acarregando este tipo de, de, de situaciones, y este, y pues igual, lo disfruté muchísimo, pero también fue una lección muy, muy dura que tuve que, que vivir. Es que yo creo que muchas veces lo más sencillo cuando terminas una relación, lo más sencillo es, como tienes ciertos huecos de todo, o sea, de agenda, de, tu vida cambia, ¿no? O sea, por ejemplo, tus fines de semana hay, si antes ibas al cine y ya no tienes con quien ir al cine, porque rompiste tu dinámica, como que es a veces fácil volver a engancharte con alguien, ¿no? O sea, con otra relación. Sí. Y, y llenar los huecos, y creo que todos hemos pasado por ahí, ¿no? O sea, de decir, híjole, este, ¿qué estoy haciendo en esta relación? ¿Cómo llegué? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero es muy cierto lo que dicen, ¿no? O sea, que primero uno tiene que trabajar en sanarse, pasar tiempo solo. Yo recuerdo de una relación que tuve, cuando, después de cuatro, casi cuatro años, eh, que terminamos, recuerdo perfecto, o sea, que yo decía, yo quiero estar, o sea, sola, necesito estar sola. Y socialmente era como muy difícil, o sea, porque todo el mundo, ay, ya terminaste con tu novio, yo te ayudo a conseguir aliento, y yo, no, no estoy buscando a nadie, o sea, estoy a gusto, o sea, estoy viviendo mi duelo, estoy viviendo mi proceso de, porque finalmente es un duelo, o sea, tuviste una relación, este, por todo ese tiempo, ibas al cine, estabas con su familia, y de repente así, pum, todo muere. O sea, ya no hay ni familia de él, ya no hay comida, ya no hay nada, ¿no? Ni la llamada, ni el mensajito, es un duelo. Sí, claro. Ahora sí que empiezas, tu relación termina, llega tu bebé, y es un mundo de cosas. Sí, 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 una etapa muy complicada, sobre todo porque ya no era nada más mi propia existencia, sino resolverla en la vida a esa criaturita. Sí, a los seis meses que nació mi bebé, este, terminó, por eso te digo que, ya ahorita viéndola a la distancia, digo, pues es que realmente como esperábamos que fuera algo bueno, se empezó tan raro, y a veces cuando te dan consejos los papás, dices donde sí tenemos que hacer un poquito de caso, no por el estándar de vida, sino porque por experiencia te lo dicen, las relaciones así tan fugaces, tan pasionales, porque a los tres meses es difícil conocer a alguien como para hacer una vida juntos viviendo en la misma casa, este, necesitan más bases para poder cimentar algo como va a ser una familia, y no las teníamos, entonces era obvio que sí iba a tambalear. Entonces sí, a los seis meses de nacido mi bebé, terminamos, muy duro, muy fuerte, sobre todo a mí este concepto de mamá soltera, yo decía, ¿cómo? Nunca, nunca, no, no está segura de querer ser mamá, mucho menos mamá soltera, o sea, mi idea de criar a un hijo es, es todavía, lo ideal para mí es papá y mamá, ¿no? O sea, realmente es una función que se genera en tres, ¿no? Ya cuando le quitas un alimento, no que no se pueda, pero, pero es cuando empiezas a tener más dificultades. Y luego súmale a esto. La presión social también, ¿no? O sea, de que dices, yo estoy en mi proceso, estoy asimilando todo lo que estoy viviendo, pasando. Sí, 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 sí. Oye, no lo hace a propósito, pero sí, o sea, siempre hay comentarios y siempre hay situaciones. Y luego aparte, tienes que encontrar un nuevo, eres una nueva tú, sin duda, porque tus amistades, bueno, o están solteras o están casadas, entonces de pronto ir a un bautizo, por ejemplo, de pareja, así, tú así con tu criatura, es como, o sea, ¿qué hago aquí? No tengo el, como el combo para poder encuadrar aquí. Sí. Y con las solteras, pues tampoco. Entonces, de pronto es una nueva tú, que va a caber en todos lados, o sea, en todos lados hay espacio para ti, pero hay que encontrar esta nueva versión que va a ser funcional. Y sobre todo, como te digo, yo tenía mucho temor de heredarle a mi hijo esta parte, decir, me falta algo, tengo que demostrarle a él que no nos falta nada. Este, me duele esto, pues no te puede doler porque ahí está esa, esa personita. Y luego no era darle, pues, frustraciones y que él, y que él, este, de pronto creciera con resentimientos, por ejemplo, de su papá y cosas así. Es muy complicado, no hay una fórmula, o sea, no hay como decir, así lo tienes que hacer y así le tienes que hablar, porque aparte, pues, cada niño es distinto, cada niño tiene una personalidad en específico y una necesidad en específico. Y hay que, sobre todo, hubo, fue un momento de abrirle mucho el espacio a Dios, o sea, de encontrarme con él y entender que, por más que tú hagas tus planes, siempre habrá algo superior que te va a guiar. Y sobre todo, cuando no tienes la idea del plan, o sea, de que, pues, ¿cómo, a dónde? Y te estás frustrando, pues no hay nada más que ponerte en manos de ese, de ese ser superior, como quiera que lo, que lo llames. Entonces, tuvo que pasar eso para que yo encontrara una relación con Dios y para que entendera también que no ocupas de cumplir con todos los checklists, o sea, para estar, para hacer, lo van a decir, como dicen, la mejor versión de ti y tu mejor papel, o sea, porque, pues, es lo que estás pasando en ese momento y punto. No había más. Sí, exactamente. Y luego, ajá, te acuerdas que también te contaba que antes de que nacieras mi bebé, perdí mi trabajo. Sí. Y, ay, también de ser desempleada en esas circunstancias es... Pero es que me encanta porque eres bien aguerrida, o sea, porque... Sí, sí. Yo te conocí precisamente antes de perder tu trabajo, ¿no? O sea, bueno, no, no tiempecito antes, pero, pues, en esa etapa de tu vida. Y, pues, no es fácil, ¿no? O sea, yo duré muchos años en una industria de hombres y, pues, es... Las cosas se manejan bien diferentes a cómo se maneja en la industria de... Donde involucran más mujeres, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia, no? Estar trabajando con puros hombres prácticamente. Y con puros leones. Porque, aparte, en la posición en la que yo estaba, me sentaba en una mesa juntas con los grandes de las empresas. Y, de pronto, sí fue como... Desde el punto que dices tú, ¿qué hago aquí? ¿Cómo voy a resolver esta situación? Fue una etapa... O sea, una oportunidad de trabajo muy grande por eso, porque me subieron a un nivel que yo no sé si estaba preparada. Pero fue eso. Fue aprender a tratar con leones. Y, en todos los sentidos, tanto en el positivo laboral, de que había puros hombres y de que, este, los intereses que ellos manejaban eran mucho más altos de lo que yo podía entender, quizá. O sea, y luego viene el pleito y, pues, era con los leones. Era... No era una situación fácil. Era una... Es una industria muy poderosa, muy grande. Este... Pero justo igual trato de verlo ahorita así, ¿cómo aprendí de ellos? Y, de hecho, esos mismos personajes, la verdad, es que mucho, mucho les admiro. No, no tanto, pero... Pero lo que les admiro es por eso, porque... Porque son... O sea, hay mucho que aprenderles a personajes como ellos, bien o mal, pero... Pero fue un gran aprendizaje. Sí, sin duda. Sí, sí, sí. Y... Sabes que en una ocasión estaba leyendo un libro que hablaba precisamente de eso de las mujeres, ¿no? O sea, de que los hombres si tienen, no sé, un 60% del perfil, dicen, me aviento. Y la mujer si tiene un 90% dice, no, o sea, me falta el 10. Entonces, es como que diferente, ¿no? Y... Y sí, como tú dices, hay mucho que aprender y cuando convives en este tipo de ambientes, es como dices, o aprendo a nadar entre tiburones o me comen. Así es. Pero es el aprendizaje, es duro, pero al final de cuentas dices, yes. Aprendí, o sea, salí con esto, o sea, sí, sí tuve como que mis procesos de aprendizaje que generalmente conllevan dolor, pero al final dices, salí fortalecida, o sea, creo que también en parte esa fue tu experiencia de la ahorita como teleo, ¿no? De cómo saliste de todo esto. Sí, claro, de hecho, yo te lo pongo en mi currículum, a ver que fue un despido y hubo una demanda laboral y demás, claro que me lo pongo como palomita, porque me dice, y aparte, digo, en el tiempo que estuve, creo que di la talla, o sea, estuve al pie del cañón y ya estaba avanzada y cosas así, entonces, no, por supuesto que me la noto como a esas cosas que bien hechas, que cómo lo sufrí en su momento, pero qué fregón, ojalá que más veces se presentara este tipo de situaciones. Ya cuando vas madurando, te das cuenta que de pronto a veces nos ahogamos en un vaso de agua, ¿no? O sea, hay problemas que en tu vida te marcaron y de repente que los dices tú, no era tan grave, o sea, pues perdiste un trabajo, es el día a día, o sea, incluso siendo abogada debería saberlo, cuántos pleitos hay diariamente en muchas empresas, entonces, claro que fue un aprendizaje muy duro, porque aparte estaba embarazada y traía las hormonas a todo lo que daba, pero llega un punto que dices, es un proceso, en muchas empresas, en muchos negocios hay quiebres, hay procesos de este tipo, entonces le aprendes a ver las cosas de manera distintas y me lo noto como una de las cosas que bien hechas. Sí, y después de eso, ¿qué vino para Lisa Morales? Híjole, pues ahí, ahora sí fue el hoyo de la depresión, ahí sí fue, imagínate, tu desempleada, en este fin de relación que fue una relación muy intensa, pero muy bonita en el sentido de que siento que sí hubo mucho amor, al menos de mi parte, eso lo puedo asegurar. Tenía un hijo, no tenía trabajo, no tenía dinero, empecé a tener problemas con mi peso y eso al día de hoy creo que sigue siendo un tema y marcar un presente en muchas de las cosas que he hecho y pues intentar buscar, ¿qué haces? ¿por dónde vas? Y enviaba currículos, nunca en mi vida había mandado tantos currículos, es más, yo creo que ni siquiera tenía uno funcional, gracias a Dios las oportunidades que llegaban de trabajo llegaban, no los buscaba y de pronto estar sin nada buscando mil cosas y que no se dieran puertas, eso es bien duro y ahí es donde yo sentía más esa parte de la presión que tú dices, la gente me tenía calificado, me tendrá, no lo sé, como una mujer fuerte y lo agradezco y me considero tal, pero en el momento en que no me sentía tan fuerte y que no lo era realmente, yo sentía ganas que la gente me apapachara y que la gente me dijera, no te preocupes, yo te ayudo, ¿qué necesitas? Y al revés, era, tú puedes, vas a salir de esto, ay hombre, o sea, ¿qué le va a hacer un trueneo esto a Lisa Morales? Y yo decía, pues si estoy entre la fregada, ¿cómo que qué me va a hacer? Estoy hecha trizas en el piso, ¿no? Entonces sí, como que alguien tuviera como compasión de mí y no, o sea, yo estaba ya encerrada en ese estándar o esas características que la gente deseaba ver. E insisto, ahorita digo, pues qué padre que me vean así, pero qué mal a lo mejor que no he sabido ser vulnerable, porque lo soy, mostrar esta parte y que todo el mundo, cercanos y no tan cercanos, conozca la verdadera esencia de una persona, porque por más fuerte, pues siempre habrá un lado que no seas tanto y que te ocupes de otras personas, y eso fue algo que aprendí, no sé pedir ayuda, yo creo que todo eso es lo que trabajo en la actualidad, no sé decir, no puedo hacer esto, me echas la mano, es bien duro, cuando te sientes, soy multifuncional y hago todo, y ahora que soy mamaluchona, pues más, pero en ese tiempo necesité estar en ceros para decir, no me se enganchó, o sea, alguien, alguien échenme la mano, y escuchas muchos, tú puedes, y vas bien, y te comentaba algunas frases que te dicen, Dios no le da, Dios me da las mejores batallas, las batallas más fuertes de sus mejores guerreros, y decía, pues sí, pero luego, ¿cómo? ¿de dónde me agarro? Y me sentía literal en un hoyo en donde no había ni herramientas ni nada, mi hermano da una charla y dice, pues es el momento en el que te toca ser tu propio superhéroe, no va a haber esas herramientas, no va a haber realmente esa persona que te va a dar la mano porque tú necesitas encontrar tu propia fortaleza, y lo que he comentado mucho, ahí es clave de que personas te rodeas, y que abras la puerta a personas que simple y sencillamente estén, porque si bien no tienen la solución, o las palabras adecuadas, que estén con una vibra y con una energía, aquí es un motivo que me acerqué mucho a Dios, me acerqué mucho a grupos de personas que simplemente hablaron de Dios y me ayudaran a entender un poquito, y ahí fue donde una amiga un día me dijo, relájate, o sea, estás súper acelerada y quieres volver a comerte al mundo, hiciste muchas cosas y puedes hacer muchas cosas, pero date tiempo de aprender a caminar otra vez, y vete tranquila, vete, y me dijo, uso un término que se me quebraba, me dijo, baby steps, o sea, no corras, ni cabines, baby steps, vete poco a poco, y si es cierto, dije, me estoy como, o sea, quiero recordar la versión de Elisa hace unos años y quiero acelerar y hacer mil cosas, y no puedo ni salir de este hoyito, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues pasitos pequeñitos, sin que, a veces, mucho de lo que he leído de la depresión es, y es, están los doce pasos de los alcohólicos, para que, o sea, no te compliques de aquí a la vez que entran, ocúpate de hoy, solo por hoy a la vez, solo por hoy, exacto, entonces, bueno, pues hoy, ¿cómo resuelvo hoy? Pues hoy hay que levantarse, hoy hay que hacer algo, e encontré en el ejercicio esa, ese baby step que de pronto es gigante, ¿no? Hoy voy al gimnasio, hoy me voy a inscribir, y hoy voy a entrenar, y mañana también, y es la decisión de todos los días, y te das cuenta de lo importante que es incluir esto en tu vida, cuando lees tantas cosas de que, de que, de que, de que me les está dando el ánimo, de que no sé qué, es real, es la mejor terapia que puedes tener, entonces, empecé por ahí, no había manera de que yo solucionara la cuestión del trabajo, porque, pues, no estaba en mí la decisión de que me contratara, no había manera de que yo pudiera solucionar esa relación que ya no sabía si era fallida, o era una etapa, o no sabía ni qué iba a pasar con esa persona, entonces, pues, eso, déjalo, no hay manera de solucionarlo ahorita, que tienes para ti, aquí, a tus, a tus, este, círculo cercano, pues, tus minutos de este día, y de la tarde, y sucesivamente, y fue lo primero que empecé a hacer para, para tratar de, de salir adelante. Creo que la posición en la que tú decías que te sentías de que yo puedo, y cómo fue el que descubriste que en realidad lo que necesitabas era aprender a pedir ayuda, creo que muchas mujeres hemos pasado por ahí, ¿no? Ahorita los estándares que tenemos de mujeres en el mundo, artistas, que es, creo que lo que más hay ahorita en México en redes, es, las ves que es perfecta su vida, ¿no? O sea, es, muchas de ellas nunca van a salir a decirte, yo estoy aquí porque tengo un equipo atrás, al contrario, te dicen, no, es que me superorganizo, pero en realidad no te dicen que tienen nanas, no te dicen que tienen su equipo de psicólogos, que tienen su entrenador, que tienen su nutriólogo, que tienen alguien que les cocina. Y que es importante que tú busques, digo, pues no vas a tener el staff en tu casa, pero busques esas herramientas. Sí, claro. Y a mí se me hace como que bien importante como sacarlo a la luz, ¿no? De decir, realmente si ellas han logrado, tienen esos cuerpos, ellos tienen esa vida, porque hay un staff detrás de ellas. Y nosotras, o sea, que como consumidor final de que estás viendo esos cuerpazos, a veces hasta te sientes mal, pero en realidad es como una presión social de la que no se habla. Y aparte están tan enaltecidos conceptos como la autosuficiencia, como mujeres que no dependan de nadie, que eres tú. Sí, tienen un sentido muy profundo, pero no siempre vas a reunir todos esos elementos, porque además esa autosuficiencia viene de una base, y la base tiene que estar nutrida por muchas cosas. O sea, de pronto a mí me llega incluso hasta molestar ese tipo de conceptos y tanto feminismo que alimentamos en la actualidad por eso, por tratar o obligar figuras femeninas que no necesiten nada más, ni de un hombre. Exacto. ¿En qué momento tienes que ser así? Porque aparte, más allá de la parte de, como tú me dices, o sea, un chef que te hace la dieta y tu coach, que son elementos funcionales y que te levantan. Pero aparte, sí necesitas otras personas, y sí necesitas también tener un lado vulnerable, esto parece una papacho. Y no pasa nada. Sí. No te pasa nada. De lo que mencionas de la vulnerabilidad. Me recuerda una académica que se llama René Brown. No sé si has escuchado de ella y precisamente habla de la vulnerabilidad. Fue muy chistoso su caso porque ella, pues, académica totalmente, siempre dedica a la investigación. En una ocasión la invitan a hablar, a dar una plática. Entonces, ella empieza a hablar sobre vulnerabilidad y se expuso a ella misma. Entonces, cuando sale de la plática, dice, híjole, creo que no voy a haber dicho eso, ¿no? O sea, me expuse. Y luego dice, bueno, nada más eran unas cuantas personas. Entonces, el punto es que se viraliza, ¿no? Y cuando menos se da cuenta, su plática tenía millones de vistas, ¿no? O sea, y ve cómo va aumentando. Entonces, en las redes sociales se la empiezan a comer, ¿no? O sea, hay de todo. Desde gente que me siento súper identificada contigo, desde gente que estás bien gorda, o sea, por eso te pasó esto. O sea, gente que te ataca, que ni te conozco ni nada. ¿Cómo te atreves a describirme así? O sea, o hablar de mí así, ¿no? Y el tema del que ella más habla es precisamente eso, de la vulnerabilidad. O sea, de que estamos en un momento de la vida donde todo es muy superficial, ¿no? Pero en realidad hay más. Habemos seres humanos que somos vulnerables siempre. Así es. Y todos. En ese momento de vulnerabilidad, yo creo que es donde debes decir, me puedo apoyar en ella, en ella o en ella, ¿no? O sea, y... ¿Sabes? Y también yo creo que es, o sea, vale la pena verlo desde la otra perspectiva, en ser esa mujer para alguien. Sí. Porque a veces yo siento que somos bien duras para opinar y para criticar. Sí. Y sobre todo entre mujeres, claro. O sea, si le vea bien, ¿por qué le va bien? Si le está yendo mal, ¿por qué le está yendo mal? Si hace tal cosa, o sea, siempre estamos ahí para la crítica. O sea, ¿en qué momento entonces tú también puedes ser esa piedra para alguien o ese escalón? O sea, decir, aportarle, aprender a decir, oye, ¿qué guapa te ves? Yo, por ejemplo, este último trabajo que tuve, lo noté mucho en un ambiente de muchas mujeres y entré y como que todo el mundo me decía de arcabas raras. Y el simple hecho de yo decir, oye, ¿qué bonito tu vestido? Oye, no sé qué, como tratar de hacerlas crecer en algo bien mínimo y bien insignificante. Y cambió totalmente la perspectiva. Porque estamos con los temoros de estar en la perspectiva. Entonces, ser solidarias, empezar por ahí, ser solidarias, ser empáticas ante, o sea, que si ella se divorció, que si tuvo otro hijo, que si aquí estamos. Y en vez de siempre la crítica y siempre lo negativo, que somos como muy buenas para eso. Sí, y yo creo que más que todo eso refleja a la persona en sí y sus inseguridades. Sí, claro. O sus seguridades. Y que no siempre estás compitiendo. Además. No es como por ver quién más o quién mejor o quién sí tuvo la familia o quién sí tiene el cuerpazo, o quién sí tiene... Pues no. O sea, no es una competencia. En todo caso, intentemos ponernos límites propios. O sea, sí me gusta porque ella se ve increíble de mente delgada y me da poquito como que, ¿cómo le hace? Pues intentamos que la manera y que tú te sientas bien con lo que tienes, ¿no? Sí, claro. Y retomando uno de los puntos que decías ahorita de las corrientes feministas que creo que ahorita están muy fuertes a nivel país. O a nivel, no sé, mundial. Sí es mucho de excluir al hombre, ¿no? Y yo creo que no va por ahí el camino. Pues es que yo siento que, mira, en el momento en el que nos posicionemos en un radicalismo, es decir, ni el machismo ni el feminismo ya catalogados como tal, creo que se vean positivos nunca. Porque en qué momento tendría que haber un antagonismo. Exacto. O, insisto, no está peleado el éxito o el hacer crecer una figura femenina con que exista una figura fuerte masculina. Y yo creo que por eso hay tantos divorcios y por eso muchos, no sé, también se defiende mucho la soltería, no necesariamente por elección, sino porque a muchos ya nos tocó estar enteras por las circunstancias y ahora como que todo el mundo quiere hacer crecer esto mucho. A ver, yo creo que tendríamos que partir por la esencia natural de una mujer, ser femenina, ser mamá, también porque la maternidad está peleada con la mujer. Y si no, pues no, o sea, como decimos, no hay que cumplir con estándares y no hay que aferrarnos a crear estereotipos que en el crecimiento conlleve estar peleado con otra cosa. O sea, si una mujer quiere ser soltera, quiere ser independiente, quiere no tener hijos o quiere tenerlos o si quiere estar bien con su esposo, no hay por qué enterrarlo de un estereotipo como tal. Y también, ¿en qué momento el matrimonio es algo tan negativo? O sea, creo que estamos en una crisis de valores súper grande y eso se está llevando de la mano, se está llevando, perdón, como corriente el matrimonio a las parejas felices, a las mujeres felices, porque cada vez hay más mujeres deprimidas que mujeres felices, a los hijos, o sea, cada vez, oye, tanto suicidio y tanta cosa tan terrible en adolescentes y en niños. Esto nos habla de que estamos en una situación muy delicada y no es cuestión de hombres y mujeres, o sea, es cuestión de humanizarnos más y entender que no tenemos por qué polgarnos con cosas tan naturales y no está mal en que alguien quiere ser ama de casa, eso no es abajarse, eso no es ser machista, no está mal, incluso el término, fíjate, ama de casa, o sea, el amo es el que manda, no es el que sirve, entonces, ¿por qué a todos se nos complica tanto el término, ¿no? O por qué el tema de quién lava la ropa y quién es un problema, o sea, creo que va mucho más allá de eso. Sí, totalmente. Oye, ¿cómo es que, pues después de todo esto, decides emprender? Sí, pues, yo creo que no fue una decisión, fue de que de pronto ya estaba ahí, ¿no? Bueno, pues, fue mucha búsqueda de un trabajo, de esta parte segura que en teoría debemos de tener y de ir en el propio proceso saliendo de ese hoyo y de pronto fue cuando un día dije, bueno, ¿por qué tener que estar siempre a la espera de que alguien me brinde las herramientas o las posibilidades de hacer cosas que yo quiero hacer? Busqué mucho trabajo, busqué muchas opciones y no se daban, entonces dije, pues, hay que generarlas y no me fui a grandes cosas, simplemente dije, ok, yo soy conductora, yo quiero estar frente a una cámara, yo siento que tengo mucho que aportar y empecé por lo más básico, por hacer una fanpage, empecé a hacer transmisiones en vivo en Facebook y dije, bueno, creo que tengo mucho que compartir con la gente y siento que hay mucha gente que se va a identificar con este proceso que yo estoy viviendo, ni siquiera era como ya en pasado, que sigo viviendo y fue lo que hice, hacía transmisiones una vez a la semana, empecé a hablar de temas, pues, de mujeres, de mamá y cuando yo toqué el tema del peso, como te digo, eso es un tema relevante en mi vida, me doy cuenta de toda la necesidad de empatía que las personas tenemos y me empezaron a escribir en el sentido de que, ay, pásame tu dieta, y ay, funciona tal faja, y funciona tal crema y yo, pues, creo que es momento de vender fajas, sería un buen punto y, y este, entonces, me sentía incapaz de que, bueno, ¿cómo voy a andar llevando dietas? Yo, eso sería lo peor, lo más irresponsable del mundo, puesto que, al contrario, yo voy en pro de la salud y andar copiando las dietas de todo el mundo es nada saludable, entonces, no, pues, me sentía incapaz de dar respuesta a esto y, y fíjate que me, me nutrió mucho recibir esos mensajes, a veces una transmisión, hubo gente que me, que me decía gracias porque estuvo a punto de hablarle a BX y escucharte de que necesito salir de este sitio, no lo hice, o cosas así, bastante intensas, entonces, como que, pensé, voy a pensar mucho en esto, como bien lo hacías tú al principio, la necesidad de, de la gente, las mujeres, de ser escuchadas y no es un tema, o sea, no está día a día, este, hablar del marido y de la dieta y de la depresión y creo que es como que nuestro, andan todos los días en casi la mayoría y, y hay mucha, mucha necesidad de empatía, fue sobre todo eso, entonces, pues, dije, pues, hay que hacer algo, si yo no tengo los conocimientos o la capacidad de aconsejar a la gente, busquemos a los profesionistas para que brinden un soporte a quien lo necesite y entonces, se me ocurrió hacer una, una producción, dije, vamos a, también critico mucho, verdad, lo que hay en la tele y lo que se ve, entonces, dije, vamos a hacer algo diferente y sobre todo algo de calidad y que le aporte a la sociedad y pues, entre meses de escribir cosas y pensar y imaginarme, salió un reality show en donde juntábamos a 12 personas con sobrepeso que estuvieran dispuestos a hacer cambios en su vida radicales, entonces, teníamos nutriólogos, teníamos psicólogos y, por supuesto, pues, alguien de, 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 de entrenamiento físico reuniendo estos tres elementos y lo que yo hacía era documentar lo que, lo que, lo que pasaba, fueron, híjole, bueno, llevamos dos temporadas, hicimos dos años el, el, el proyecto, otra es el, como decimos, el aprendizaje, el toparte con miles de cosas, el descubrir lo difícil que es empezar, que alguien confíe en ti porque obviamente necesitábamos patrocinadores y de pronto no es tan sencillo, la gente no le apuesta a lo nuevo, la gente no le apuesta a lo local, tampoco, o sea, si hubiéramos venido de México a hacer lo mismo que creo que habría sido distinto, muchos, muchos temas y, sobre todo, volví a vivir mis propios procesos, o sea, me cargué los problemas de los 12 que estaban, que estaban participando y me di cuenta que yo, yo traía todavía mis, mis, mis procesos, ¿no? Pero descubrí algo bien interesante, uno, cuando dices que puedes, lo logras, yo dije, voy a hacer televisión, lo vamos a, voy a reunir talento local y vamos a hacer, vamos a marcar una, una, una tendencia y lo hicimos, si bien, mucha gente me cuestiona y me dice, pero no, nadie lo vio, bueno, la gente que nos haya visto para mí, es un logro, lo hicimos, ahí está, tú pones, dice, amor al ECU en YouTube y aparece el reto, y sí cambiamos la vida de las personas, demostramos o sembramos que existe la posibilidad de estar bien, es, yo creo que es muy lamentable que estemos en esta vida sobreviviendo o alimentándote de todo lo negativo que hay, estamos aquí para ser felices y no existe clave mágica más que tú tomes las arenas de tu vida y a lo mejor parece también superficial el tema del peso, no, el tema del peso va relacionado a todo lo emocional, a vacíos, a miedos, a inseguridades y por eso había la necesidad de meter un psicólogo en el tema porque había que tratarlos, ¿cuántas veces empezamos una dieta o empezamos a ir al gimnasio y se te cae el proyecto de bajar de peso? ¿por qué? porque traes muchas otras cosas sobre todo hablando en temas de obesidad más allá de los 10, 15 kilitos que nos pueden molestar estamos hablando de temas de obesidad real entonces había que tratarlos por esa parte y lo más emocionante sembrarles la posibilidad de estar bien o sea tú puedes elegir cómo vives tu día y si en tu día pones una alimentación saludable buscas apoyo en especialistas, en un terapeuta y haces ejercicio es un hecho que tu vida va a cambiar esa es la clave o sea si en todo el mundo tuviéramos ese estilo de vida no viviríamos sumidos en las depresiones en el estrés en el que actualmente vivimos y ahorita tengo un reto más grande porque digo me quedé muy corta o sea hicimos dos no hombre pero decidirte uno a emprender no es fácil no cualquiera lo hace o sea sé que suena súper trillado pero es la verdad si no todos lo estaríamos haciendo lo que tú estás haciendo lo que te atreviste a hacer si vemos las estadísticas yo y mis estadísticas no si vemos las estadísticas a nivel país es estamos siempre peleando con Estados Unidos pero por ver quién es el país más gordo así es es una situación de crisis deja tú de salud a corto plazo o sea es son muchas cosas lo que viene con la obesidad que es precisamente lo que tú dices no hombre son temas súper súper delicados y pues se extiende a un grado Chihuahua tiene primer lugar bueno hasta el año pasado en obesidad infantil que horror nuestros hijos exacto por eso yo les hago tanto énfasis porque todo el mundo cree que les vamos a vender algo mágico y aquí está o a veces compramos suplementos o pastillas pensando que ahí está lo maravilloso es que no hay de otra métete a la cocina ve al súper y si bien como lo dices tú no tenemos todo el equipo mamás que vivimos corriendo que pues tienes que levantar 4 de la mañana 5 de la mañana o a veces a las 11 de la noche todavía estás lavando verduras pues ni modo hay que encontrar ahí está el punto encuentra la manera de que esto te funcione de poder ir al súper de poder ir al mercadito porque aparte sale más barato comprar verdura en un mercadito y es de esto un hábito de vida para siempre no es ponerse a dieta no es hoy sí bajó esos 15 kilos de hecho yo tengo que no me subo a la báscula bueno años y yo sigo a dieta o sea y yo sigo con mis propios issues todos los días porque aparte no es como que ya lo logré ya hice ya cambié no o sea esto es todos los días pero ya la báscula ya no me afecta ya no es no son los kilos es como me siento hoy es como que tan padre puedo entrenar ay no por ejemplo ahora que no entrené de la fregada porque todo dice no lo hice entonces ya me tengo pesada mírate en eso mírate en tu mismo nivel que vas alcanzando pero que ya el ir al súper el lavar tus verduritas el preparar tu comida en casa sea un hábito para ti y para los que están alrededor tuyo y como te digo no es fácil no lo es pero cuando te acercas a personas que te van a ayudar ay pásenme una dieta no sé qué que ve con un nutriólogo para que sea lo ideal para ti y para tu familia para que te enseñe como porque aparte en materia de light y en materia de dietas hay un montón de mitos y de mentiras muchos productos y mercadotecnia exacto muchos productos que son una falsedad y que nada más es la pantalla que no tienes necesidad porque aparte la gente cree que esta dieta es carísimo pues si compras galletas y si compras tortillas de harina y si compras carne todos los días vas a gastar mucho más que si compras verduras y pollo por ejemplo entonces tampoco no creemos todo lo que vemos en contra de ello y pues sí efectivamente eso se trata de que hasta ahora llegue a más hay que encontrar la manera de hacerlo extensivo sí, claro estás tomando el tema de una manera bien integral porque creo que sí es un problema muy grave a nivel país tal vez ahorita no estamos viendo las consecuencias tan a corto plazo pero pues todo lo que eso desemboca estamos hablando de diabetes es n cantidad de enfermedades y muchas veces que no aceptas el pedir ayuda porque pues todos necesitamos ayuda y necesitamos de otros o sea todos sobre todo ahorita que estamos en un momento donde queremos soluciones prontas y otro caso de lo que también casi no se habla es de los productos milagro ves gente que por estarse tomando pastillas terminan un hospital con insuficiencia renal o sea de ser una persona sana que tal vez tenía sus kilitos de más y solo tenía que cambiar ciertos hábitos por quererlo hacer pronto y tomarse sus pastillas se terminó lastimando de por vida no son procesos rápidos porque los kilos no los ganamos de un día a otro así es de hecho basta con analizarlos de manera de comer en este último reto tomamos una terapia y la volví a tomar con mi equipo y la psicóloga decía mucho esto fíjate cómo masticamos cómo comemos ni siquiera disfrutamos ese platillo que tanto te gusta o el pastel o lo que supuestamente te va a engordar te lo tragas literal ¿por qué? porque ni siquiera es el placer de comerlo como tal ese es el primer paso de cómo analízate cómo comes ok si mucha gente me decís que yo tengo como en 10 minutos porque mis horarios porque no sé qué porque trabajo en la maquila porque esos 10 minutos aprovecharlos para ser consciente de que estás alimentando tu cuerpo aunque sea un pastel aunque sea algo que se supone que no de la torta en la medida en que tú disfrutes bocados sencillos respires mastiques de hecho te vas a llenar con mucho menos y le estás enseñando a tu cuerpo que uno no lo estás castigando porque tampoco tenemos que dejar de comer exacto de todo o sea a lo mejor no yo uso mucho el fin de semana que también los otros luego dicen que no está bueno pero yo sí lo hago de que el fin de semana es cuando me dejo de estarme cuidando o es cuando me permito cosas que no debo pero el resto de la semana es como o sea estoy alimentando para bien porque no damos gracias por los alimentos exacto iba a ese punto precisamente de que nos falta también el el ser agradecido con cada bocado porque pues no sabemos cuánta gente está en un hospital batallando para para poder masticar para poder pasar su comida y nosotros damos un hecho lo damos como una garantía de que estamos aquí comiendo rápido o sea es agradecer que hoy puedo comer esto y y los puedo disfrutar su sabor su textura su todo ¿no? sí o sea en serio intentarlo como un ejercicio ¿no? de darte el tiempo de masticarlo y vas a reaccionar distinto ese platillo que te encanta de pronto quieres más y más y ni siquiera lo has disfrutado esos bocados entonces va a ser una experiencia distinta comer sintiéndote feliz de lo que estás comiendo así sea así como te digo no sea la pechuga con verduras que te tocaba ese día no pasa nada o sea no no es el extremo de dejar de de comer cosas porque aparte es delicioso comer ¿no? sí simplemente son como pasitos muy 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 pequeños incluso fíjate la psicóloga nos decía este acostúmate a poner tus cubiertos en el en el plato y retirarte en un momento o sea recargarte porque ni siquiera ¿te acuerdas que ni siquiera paras a veces? o un sándwich ¿cómo te pones? o sea así como va en una pieza una aspiradora sí y a veces ni si cuenta te diste y ya terminaste de comer ni saciado ni o ni hambre tenías en fin entonces pon los cubiertos en la mesa y tu cerebro va a decir ok estoy terminando y en realidad estás procesando y estás este disfrutando de la experiencia y otra vez o sea vamos a a darle tiempo de que esto no sea un castigo tampoco no ay me toca tal cosa que rico vamos a intentar darle ese cambio y pues ahora que viene para Lisa Morales y con el reto y cuéntanos ay pues ahora quiero ay quiero modificar quiero mutar todo esto porque te decía hace un rato me quedé muy corta fueron producciones muy costosas que todavía estoy este resolviendo temas financieros y llegamos a muy pocas personas entonces ahora lo que quiero es realmente transformar esto en algo que llegue mucho más siento que es un buen momento para que las redes sociales se conviertan en ese en ese medio y en esa parte estoy como como tratando de armar otra vez equipo para que redes sociales sea realmente algo funcional no hemos compartido o sea porque los videos que grabamos los programas que hicimos siento que no logramos a fondo porque mucho lo vivíamos y era como digo vuelvo al tema de las Kardashian si tuviéramos aquí 40 cámaras todo el día habría funcionado de la manera realita que yo quería pero pues no se podía tener 40 cámaras siguiendo a todos los participantes el costo de producción este imagínate entonces ¿qué quiero? quiero quiero generar más contenido esto es lo que tú y yo estamos platicando en más videos en más cosas que la gente tenga a su alcance y quiero mi proyecto este año es que el rato llegue a espacios laborales se habla mucho se habla mucho del estrés laboral de la norma entre estrés etcétera entonces me gustaría llevar esto no a dos participantes que vengan a mí sino nosotros ir directamente a los centros de trabajo que es donde creo que pasamos más tiempo en tu día donde si buscamos soluciones en centros de trabajo además de que es la obligación patronal cumplimos con eso pero además creo que tenemos más posibilidades de generar rábitros reales porque imagínate tú te pones a dieta y lo vayas a tu oficina o a tu trabajo y de pronto pues ya veo unos burritos y es un despapallo pero entonces ¿qué te parece que todo el mundo estamos comiendo bien? todo el mundo traemos la onda de la activación física y llevamos conferencias y capacitación en materia de de este crecimiento del que te hablo esta parte emocional que hay que tratar entonces ese es el propósito este año buscar la manera que el reto llegue en vez de estar trayendo nada más 12 12 personas y hacer videos que insisto no llegan a transmitir todo lo que queremos no pero es un gran gran logro de todas formas porque ya viste al menos estás partiendo de algo sí entonces ya eso es un gran gran paso y nuevamente te externo muchas felicidades gracias y te externo mi admiración muchas gracias pues no sé si te gustaría agregar algo más pues sí me gustaría mucho invitar a la gente que te escuche o que te vea que vean el reto que vean por ahí algunos algunos capítulos para que vean lo que lo que fue hay capítulos bien emocionantes bien bien este o sea hay experiencias que sí pudimos obviamente documentar en video y vale la pena creo que se van a quedar con un buen mensaje de lo que se puede hacer y creo que pues nada más eso sería lo que yo a mí me gustaría aportar si es posible estar bien está en tus manos no en la de en la de nadie más acércate busca pide levanta la mano yo estoy mal yo necesito que alguien me ayude y busca la manera de que de que el staff que no tenemos en casa llegue a ti de una manera u otra y pues a que me siguen en mis redes y este y estén atentos a esto que vamos a estar compartiendo bueno pues muchas gracias 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 por invitar felicidades también por esto se me hace fregoño ojalá que lleguemos este en conjunto y que tú después a muchísimas mujeres si te gustó este episodio te invito a suscribirte al podcast Voz y Poder en YouTube y en Spotify compártelo con tus amigos y en tus redes sociales para un nuevo podcast como el mío tus comentarios son muy valiosos escríbeme ¡Gracias!